La semana arrancaba este lunes en el Museo Elisa Cendrero con dos citas relacionadas con la fiesta de la Pandorga. Por un lado, el investigador local y experto en cultura tradicional, Rafael Cantero, impartía una conferencia en la que hacía un repaso a la historia de esta fiesta, cuyos orígenes se remontarían al siglo XVI. Bueno, exactamente no sabemos desde cuándo es. Tenemos noticias desde el siglo XVI. Es decir, que hay historiadores que ya en el siglo XVI nos hablan de la existencia de la Pandorga. Llama la atención que el matiz religioso de esta celebración se ha mantenido prácticamente intacto con la Virgen del Prado como protagonista, pero sí ha habido cambios importantes en el aspecto más lúdico. El historiador ciudadpraleño ha hecho especial hincapié en la vinculación de la seguidilla con la Pandorga. La fiesta de la Pandorga se hizo famosa por sus seguidillas, porque era el lugar donde se cantaban, se bailaban y cogieron popularidad. Y entonces hay crónicas periodísticas que cuando se refieren a la Pandorga, a la parte festiva, se la nombran como la fiesta de las manchegas. La Pandorga se vivió intensamente en los siglos XVIII y XIX y a partir de 1900 empezó a decaer hasta que en 1964 el Ayuntamiento de Ciudad Real se encarga de su organización con el ánimo de recuperar su esencia. Sobre el devenir de esta fiesta, Cantero mantiene que tiene el futuro garantizado, pero no hay que desvirtuarla en demasía. Al término de esta conferencia se inauguraba la exposición indumentaria tradicional de Ciudad Real de los siglos XVIII y XIX. La Asociación de Coros y Danzas Mazantini ha cedido una docena de trajes que se pueden ver en las salas del Elisa Cendrero. También se ha querido, aparte de la conferencia, complementar un poquito con la indumentaria tradicional que, como sabéis, el Grupo Mazantini en ese caso colabora cediéndonos esos trajes durante un tiempo para que aquí en el propio Museo Elisa Cendrero podamos ver un poquito ambientados en algunas salas esos trajes que son parte nuestra, de nuestra idiosincrasia, con lo cual pienso que es una conjugación muy bonita las palabras de Rafa con esa exposición que podremos ver estos días también. Muestra que se podrá visitar en el Museo Elisa Cendrero hasta el 12 de agosto en horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía.